y que como objeto en principio la cooperación y asistencia técnica internacional para la adquisición de mobiliario escolar, sillas universitarias, para la dotación de instituciones y centros educativos del Tolima, y luego la cooperación para la adquisición de infraestructura tecnológica, tales como equipos de cómputo, de impresión, de proyección, videocámaras, escáner, UTC y software, para la gobernación del Tolima, por un valor de 1.271.861.000 pesos, de los cuales el repartamento del Tolima aportó 1.143.861.000 pesos, y los aportes de la secada, que no fueron en dinero, sino representados en bienes y servicios, significaron 128 millones de pesos.